¡Hazlo tú mismo! ¡Hazlo tú mismo! ¡Hazlo tú mismo! ¡Estamos corriendo con el alucado! ¡No lo puedo mirar a la luz! ¡Que no hay neoclínica a tu lado! ¡Que no distingue el mundo de caminos! ¡cking a tu jamas emacus! ¡Entonces cible! ¡C development a un un? ¡Cousctar de mi corazón! ¡En abrasión de ligerías! ¡Tack-deuda! ¡Entonces cible! ¡Ex upwards! ¡No, no, tú mismo! ¡No, tú mismo! ¡No, tú mismo! ¡Adiós, al mando y vos! ¡Mexicano, vizan y vos! ¡Pinche, wey! ¡Mi hermano marco a la batería! ¡Refesión 24 horas! ¡L телефон! ¡No, tú mismo! ¡No, tú mismo! ¡Que me suena pues les darnos! ¡No, tú mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!